Buen día, mi nombre es Mauro, estudio Teología. Mi nombre es Fiorella y estudio Teología. Sabemos que en la campaña es jugar en Parity y acá estamos viendo los resultados de lo que fue la recolección. Quisiera saber cuál es la impresión que tienen en cuanto a la respuesta de la comunidad. La verdad estamos muy agradecidos a la comunidad porque se portó muy bien con todos, donaron un montón de cosas para los chicos y estamos muy agradecidos porque se está cumpliendo, se está viendo la mano de Dios ayudando a los chicos. ¿Según tu opinión? Y la gente colaboró mucho, puso su disposición, nos dieron juguetes, también colaboraron con plata, o sea la gente estuvo muy comprometida con estas cosas, así que le damos muchas gracias a la gente que colaboró con esto. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuertemente en el trabajo de recolectar, de estar en lugares específicos? Estuvimos desde el jueves de la semana pasada todo hasta el domingo, en el CAP también hubo un punto en la escuela primaria y el lunes fuimos a recolectar casa por casa. ¿Alrededor de cuántos juguetes recolectaron? Y aproximadamente como 320 juguetes, eso un montón, así que... ¿Cuánto estarían partiendo los juguetes de Libertador San Martín? Sería este fin de semana, estarían partiendo con cascos blancos de Argentina para Haití, para que ya los chicos los puedan aprovechar, que es todo el propósito. Bien, ¿algo más que quisieran agregar? Y lo primordial, agradecer a la gente que colaboró, y bueno, para que sepan que esto fue una ayuda para los niños de Haití, y que estén contentos porque le van a dar una alegría a ellos, así que... Eso.